La falta de consenso y los acuerdos marcan la conferencia número 18 de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Desde Doha, nuestra enviada especial, Aiza García, nos tiene mayor información. Saludos a Aiza. Saludos. Efectivamente, continuamos en la conferencia 18 del clima aquí en Doha, Catar, donde el único consenso que existe por el momento es que ningún país es inmune al cambio climático, sea rico o sea pobre, ningún país. La reunión de alto nivel inició ayer con un llamado del secretario general de Naciones Unidas a tomar en cuenta que estamos enfrentando una crisis y también acelerar las negociaciones, consideradas lentas por la gran parte de los asistentes a esta cumbre. Los discursos de los ministros que han hablado hoy coinciden en que se debe combatir el cambio climático. Sin embargo, estos discursos contrastan con la realidad de las negociaciones que aquí transcurren desde el día 26 de noviembre y que lamentablemente no avanzan. Quiero por eso insistir en el discurso de Bolivia, que estuvo a cargo de José Antonio Zamora, quien es el ministro de Medio Ambiente y Aguas de Bolivia. Él llamó hoy a los países desarrollados a cumplir con su responsabilidad histórica y dejar de evitar los compromisos con los países en desarrollo que no solo enfrentan la pobreza, sino que además están haciendo sus mayores esfuerzos para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gases que contaminan y los gases que provocan el aumento de las temperaturas. Y además dice que estos países en desarrollo están pagando el precio de la crisis climática que ha traído a sus tierras sequías, inundaciones, huracanes. Bolivia denunció la presión de algunos países para que se aprueben nuevos mecanismos de mercado de carbono, a pesar de que estos mercados, dijo el ministro Zamora, han demostrado su ineficacia en la lucha contra el cambio climático y solo representan oportunidades de negocio. Este tema es muy importante. Bolivia rechazó que esta cumbre sea utilizada para hacer negocios porque el clima, dijo el ministro Zamora, no está a la venta. Entonces, para hoy está previsto los discursos de los ministros de Latinoamérica que asisten a esta cumbre del clima, como es el caso de Nicaragua y de Costa Rica. Mañana le toca el turno a los viceministros que han venido a esta cumbre del clima y en este caso serán los viceministros de Cuba, Venezuela y Ecuador, entre otros. Nosotros estaremos informando de esto y más en las siguientes emisiones. Gracias.